Entonces, ataque Yoko Menuchi, voy a entrar en tegatana, pum, quito su equilibrio, cruzo por abajo, en muchas líneas de ikkyo hacen esto, también es viable, aquí, aquí, para ikkyo, básico, y aquí voy a dejar la técnica con mi seiza, pegadito, lo estoy sacando en este ángulo, de izquierda, de Yoko Menuchi, adelante, es importante quitar equilibrio, cruzo, rápido cruzo, y me voy en ikkyo moten, aquí, eso, estamos, nos estamos viendo lo básico del ikkyo, derecha, adelante, quita el equilibrio, cruce, baja, exacto, muy bien, ikkyo, omoto, izquierda, Yoko Menuchi, mi ikkyo, omoto, básico para hacer un ikkyo, ¿listo? Sí, 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 sí.